Se acerca la final de la tercera edición del certamen Estepona Crea que este año premiará los mejores trabajos presentados en las modalidades de fotografía y teatro. Un premio convocado con el objetivo de promover e incentivar la cultura y el arte de los jóvenes de entre 15 y 35 años empadronados en Estepona. Las interpretaciones finalistas podrán ser disfrutadas por el público durante la gala donde se premiarán los nuevos valores de la fotografía y el teatro con premios de 5.000 euros para los ganadores de cada una de las modalidades convocadas. Durante la gala actuará como grupo invitado el taller de danzaterapia de la delegación de servicios sociales e integración del ayuntamiento destinado a personas con discapacidad y mayores bajo la dirección de Inmaculada Chacón. La entrada al auditorio Felipe VI será gratuita hasta completar el aforo previa solicitud de invitación en la delegación de cultura en el Centro Cultural Padre Manuel. La gala está prevista para el próximo domingo a las 8 de la tarde.